Hoy nos acompaña Jimmy Pons, presentar a Jimmy Pons quizá me tenga la necesidad de media hora más, entonces la voy a hacer breve y para empezar un poco a dinamizar, a meternos esa cafeína en el cuerpo, le tenemos aquí hoy, ¿no? Enseñanos algo. Bueno, yo más que enseñar voy a venir a compartir porque ya hemos tenido una ponencia también muy buena al principio, todo lo que ya estáis haciendo en Cantabria de innovación. Yo lo que quiero venir es a compartir lo que llevo investigando pues hará cuatro o cinco años, ¿no? Porque decir que alguien es experto en NFTs y metaverso, el que lo diga me parece un poco pretencioso en algo que acaba de empezar no hace muy poco. Así que yo lo que vengo a compartir es lo que he experimentado, lo que he tenido que aprender. Cuando yo empecé no había cursos ni gente que daba este tipo de cosas y eso es lo que quiero hacer. Desde la humildad, desde que a lo mejor digo cosas que en un futuro pues cambian, pero es que como cambia todo cada mañana, pues imaginaos, ¿no? Lo que sí tengo claro es que hay esa ola que viene y que lo digas esto en Cantabria pues no es raro, ¿no? Tenéis SOMO, tenéis un montón de lugares, tenéis uno de los pocos destinos que yo lo he hecho, puedes esquiar por la mañana y surfear por la tarde en el mar. Esto es la leche. Hombre, entre medias un cocido montañés para recuperar fuerzas porque si no, no llegas a las olas de SOMO, ¿no? Digo SOMO porque es donde yo lo hice, no es por otra cosa, ¿no? Y lo que sí está claro es que hay un cambio en el marketing. Yo recordaba que hace, no sé, el 2012 creo, estuve en esta misma sala cuando era lo que era antes y di una charla de social media y de marketing digital. Cuando hoy os voy a hablar de marketing virtual, de marketing web 3, cuando en aquella época hablábamos de marketing 2, 2.0. Lo que significa que 17 años después viene otro cambio. Pero, ¿por qué estoy aquí hoy? Porque en aquella época había dos personas que dijeron, hay que apostar por eso. Hay que empezar a traer al sector estas cosas que vienen. Hace ya ese tiempo. Y hoy es como un déjà vu. Y yo no sé, permitidme que lo diga, Ramón y Paco. Ellos fueron los que me trajeron por primera vez a Cantabria. Y después se creó un lazo. No solo profesional, también de amistad y de descubrir un territorio que... Mi mujer siempre dice, si nos echan de Madrid ya sabes dónde nos vamos, ¿no? A Santander. Entonces, es un placer y sabéis que los que me conocéis lo digo de corazón. No hace falta que os haga la pelota. Estoy aquí con mucho gusto. Entonces, introducción a la web 3. Olvidémonos de la web 2. Destinos y empresas turísticas, pues esto tendréis que hacerlo todos juntos. Y un nuevo cliente que está por llegar, que es el del 2025. Que quedan tres años. Y me diréis, Jimmy, ya nos pones urgencia. Sí, ¿por qué? Porque en el 2005, cuando nació YouTube, nadie sabía qué pasaría con YouTube. Nadie sabía que se convertiría en lo que se ha convertido. Nadie imaginaba que se convertiría en el segundo buscador más importante del mundo después de Google. Pues hoy estamos aquí otra vez, en un inicio. Y dependerá de vosotros de si queréis surfear o no surfear esa ola. Porque la ola viene. Yo no quiero hablar de tsunami porque ya... Tsunami. Esas frases que vienen. Tsunami. No, pero viene una ola. Y hay que empezar a hacer cursos de surf. Por lo tanto, vamos ahí. Pero voy a hacer un test. ¿Cuántos conocéis todos estos... De estos, ¿cuántos conocéis? Más o menos. Casi todos, ¿no? O la mayoría. Bien. Aprobados. Oye, no hemos hecho... Paco, no hicimos tan mal trabajo. Han aprobado. ¿Cuántos conocéis de estos? Aquí ya... Aquí ya... Algunos patinan. Bueno, de todos estos, nos vamos a olvidar del 90%. Porque eso es el mundo cripto y el mundo blockchain. Y lo primero que quiero dejar claro es que yo no voy a hablar aquí ni de comprar ni vender. De si el Bitcoin está arriba. Esto a mí no me interesa. Eso es otro rollo. Porque cuando yo empecé en todo esto, iba a eventos, a aprender, y solo me hablaban de... Hazte un curso de trader. Hazte rico en una semana. Esto no va de esto. Esto va de una nueva tecnología, que es la tecnología blockchain. Y cómo nosotros esa tecnología la podemos usar para nuestro negocio. Yo sé de turismo. De lo poco que sé es de turismo. Algo de tecnología. Porque empecé en internet en el 96. Entonces, me han ido dando estopa con cada proyecto que he hecho. Pero ha sido un aprendizaje que me ha permitido hoy hablar con cierta seguridad de lo que viene. Pero no porque sea más listo que vosotros. Es que llevo desde el 96 recibiendo bofetadas, collejas y demás. Por lo tanto, olvidémonos del mundo trading, bitcoins, criptomonedas. No, 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 no. Esto fuera. Mira, si queréis arriesgar y hacer, está bien. Aunque sean 100 euritos para saber lo que es. Pero no va de eso. ¿De acuerdo? Que quede claro, por favor. Entonces, lo que sí está claro es que hay una evolución. Y a mí me gusta hablar de R-evolución. No de re-evolución. Esto no es una revolución. Esto es una evolución natural. Y pasaremos de la pantalla plana al 3D. De manera natural. Un día comprarás unas gafas. De repente esas gafas ya hacen fotos. Y de repente un día tendrás unas gafas que harás dos golpes y será virtual. Harás uno y será real. O ya las propias gafas de realidad virtual tienen cámaras y ahora son muy ostentosas. Pero esto como el primer móvil. El primer móvil que yo usé era una caja así. Y ahora yo tengo uno grande porque es que no veo. No por otra cosa. Por lo tanto, si queremos saber cómo la historia del Señor de los Anillos, pues tenemos que ver un poco todo. ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque es una evolución. Entonces, la web 1.0 fue el catálogo de papel. Pasó al mundo digital. La web 1.0. Hay algunos que hablan 1, 2, 3. Yo creo que cuando lo ves desde la perspectiva del negocio, hay muchos pasos importantes que no nos podemos olvidar. La 1.5 fue cuando de repente podíamos vender directamente al cliente. Y ya los intermediarios estaban, pero tú tenías un canal más. Para mí esa fue la 1.5. Después llegó la 2.0. Las redes sociales, los influencers, el social commerce, el poder del usuario. Y ahí es donde empezamos a decir, ostras, habrá que trabajar las experiencias, porque si doy una mala experiencia me ponen a parir en redes. Y ahí dijimos, mapas de experiencia cliente. No vendemos camas, vendemos emociones, sensaciones. ¿Por qué? Porque si vendemos una cama, nos ponen a parir. Y si el colchón además es malo, no te lo digo yo. Por cierto, pago muy buenos los colchones. Que es que ya cuando uno pasa de los 50, es un valor. Los colchones del hotel. Se nota que no los comprasteis para que duraran años, sino para que el cliente estuviera cómodo. Eso es importante también. Después vino la 2.5. Y dices, Jimmy, ¿pero cuál es la 2.5? Pues que de repente yo tenía un cacharro que esos vídeos que antes veía en el ordenador, los veía a cualquier hora, en cualquier lugar, a través de una app y a través de un nuevo hardware. Y ahí cambió todo. Y ahí fue cuando las redes sociales hicieron ¡boom! Ahí fue cuando Twitter ya no lo usabas en el ordenador. Lo podías usar y en tiempo real... Yo recuerdo que el primer blog trip que me invitaba... Antes yo era influencer. Ahora son influencers, pero antes hacíamos blog trips. Porque no era otro rollo que tener un blog. Y entonces me acuerdo que nosotros íbamos a un sitio, filmábamos tal, grabábamos... Y en el autobús, desde la catedral a yo qué sé, a otro sitio, íbamos subiendo contenido en tiempo real. ¿Por qué pudimos hacer eso? Porque teníamos el smartphone. Y eso fue el cambio que hizo explosionar todo lo que fue el social media. Empezaron a venir las gafas de realidad aumentada, Google con sus gafitas esas que nunca llegaron a nada. ¿Por qué? Porque de repente la privacidad desapareció. Tú podías estar grabando en tiempo real por la calle, en un bar, y la gente dijo que no. De hecho, había bares que ponían prohibido entrar con las gafas de Google. No estábamos preparados para ese cambio. Cuando ya sabéis que... ¿Alguien le preocupa la privacidad? ¿Alguien? ¿Sí o no? Todo el mundo, sí, sí. Ah, sí, sí. Digo, pues no os preocupéis, no existe la privacidad ya. No os preocupéis. Bueno, pero quiero decir que la privacidad... Pero mirad una cosa. La blockchain nos puede ayudar en eso. Con la web 2.0 no existía la privacidad. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, todos estos, saben más de nosotros que la madre que nos parió. Porque se lo hemos permitido. Porque usamos eso. Pero quizás ahora tenemos una nueva oportunidad. Y es que yo voy a ser, o debería ser, propietario de mis datos, de mi información, y yo poder compartir lo que yo quiera. Es más, que te paguen por ello. Telefónica ya se está planteando. Oye, yo te pago por la información que tú me das y a lo mejor te lo descuento de la factura. Entonces, es un nuevo cambio en cómo esa información se puede cambiar. ¿Vale? Pero si lo tuviera que hacer fácil, diría, la web 1.0 fueran links, la 2.0 fueron likes, y la 3.0 serán tokens y NFTs. Esa es para mí la evolución. ¿A quién va a afectar todo esto? Pues bueno, a todos en general. Aquí nadie se salva. O eso, o me voy, no sé, a algún lugar de Cantabria perdido, y no hay cobertura, y me hago monje, no sé, iba a decir tibetano, pero aquí tibetano no pega mucho, ¿no? Pero que me desconecto del mundo. No podemos ya. Eso ya es demasiado radical. Pero bueno, es una opción, yo no digo que no. A la manera de que gestionamos las empresas, los sistemas de pago, los medios de comunicación, el mundo financiero, los departamentos financieros, por primera vez, los de marketing y el departamento financiero tendrán que empezar a hablar de verdad. Y quizás conseguiremos que el departamento de marketing ya no sea un coste, sino que realmente sea una inversión y pueda recoger beneficios de lo que vamos a hacer. Cosa que suena bien de entrada. A la trazabilidad de los productos, por supuesto al marketing, la fidelización, y también al arte, que es donde han empezado la mayoría de proyectos de NFTs. Y ya lo decías tú, una burbuja, pues no lo sabemos. Pero claro, es que burbujas hay de todo. Inmobiliarias, la A.com. Yo lo que os preguntaría es, si pudierais volver ahora al 2005, ¿dónde estabais en el 2005? Sabiendo lo que sabéis hoy del mundo digital, si pudiéramos ahora en un túnel del tiempo ir al 2005, y os dijera, venga, vamos a desarrollar la estrategia digital, ¿sería la misma que habéis hecho hasta hoy o no? ¿O la cambiaríais? ¿La cambiaríais, no? Pues mirad qué fácil, me lo estáis poniendo perfecto para tomarse en serio toda esa nueva ola que viene. Claro, a toro pasado es fácil, ¿no? Pero claro, hay que apostar por ello. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Es que el mundo se está tokenizando. Digitalizamos la música, digitalizamos los libros, digitalizamos todo, ¿no? Después hubo otra versión, otra ola que era digitalizamos lo físico, las impresoras 3D. Te escaneo y te imprimo. Ahora tengo un emprendedor que quiere hacer con la cara de las personas, pues escanearlas y hacer pipas para los fumadores, ¿no? Ya no es la pipa, sino es su cara, te fumas su cara, ¿no? Quiero decir que lo estamos digitalizando todo. Yo puedo diseñar esto, escanear esta mesa, tal, hacer un archivo y cualquiera se la puede descargar y la puede imprimir en pequeño, en grande. Es decir, hemos digitalizado todo y ahora viene la era de la tokenización. ¿Y qué es eso de la era de la tokenización? Y claro, y la primera pregunta, Jimmy, ya me estás liando. A ver, hablas de tokens, hablas de criptos, ¿eso cómo lo arreglamos? Y es muy fácil. Mirad, primero es, una criptomoneda es una moneda digital que necesita una blockchain. Si no tiene una blockchain, no tienes una cripto. Y un token es una propiedad, tú hablabas de terrenos en el metaverso, ropa del metaverso, un coche en el metaverso, lo que sea, pero también un activo digital, un activo financiero, los puntos, los avios de Iberia, estos son tokens. Pero mirad, la mejor manera de diferenciar qué es una cripto y qué es un token es, ¿alguien ha usado coches auto de choque? ¿Con qué pagabais? Con pesetas. Con pesetas, ¿no? Con pesetas. Pesetas, ¿eh? Que yo soy viejito. Tú, las pesetas eran la cripto. ¿Y qué te daban a cambio de las pesetas? Una ficha de plástico y eso era el token. Y el token era lo que tú usabas para hacer mover el autochoque. Pues esto es muy parecido, ¿así? No, no, tampoco es que estamos aquí volviéndonos muy locos. Necesitamos tokens y en realidad Ethereum, que es un gran ordenador, tú usas el Ethereum por hacer funcionar el ordenador. Por eso GasFis tú pagas por usar el ordenador. Entonces, al final esto no es un rollo de criptos. No, no. Es un tema de que usamos ese tipo de tokens para hacer cosas. Es una nueva economía, por supuesto. Mirad, esto es Odyssey, que es, imaginaos que es un YouTube. Ahora tenía un poco de problemas legales con la SEC, pero bueno, como plataforma veo que sigue. Pero lo que quiero es que veamos qué es lo que te permite esta plataforma y qué es lo que le hace diferente de YouTube. Y es que yo subo mis vídeos aquí. ¿Esto tiene puntero? No. Bueno, ¿veis aquí arriba tengo 425 LBCs? Digamos que son puntos, ¿vale? Para no liarnos. ¿Qué puedo hacer yo con ese dinero? Porque no deja de ser dinerito. Yo lo uso dentro de la plataforma para posicionar mis vídeos. Yo puedo dar propinas a mis, diríamos, mis ídolos para que reciban estos puntos. Yo puedo, por ejemplo, si yo quiero coger un vídeo y lo quiero posicionar en una zona especial, yo pago. Pero no es que me cueste dinero, es que ellos me pagan por ver vídeos. A ti como usuario te paga por ver vídeos. A ti también. Entonces tú con esos puntos los puedes usar dentro de la plataforma. O los podrías llevar a una casa de cambio como las que hay en el aeropuerto que cambias francos por dólares por tal y cambiarlos por dólares digitales y convertirlos también a fiat que es euros. Lo que pasa es que ahora está muy bajo. Pero, claro, el tema es que YouTube no te paga por ver vídeos. Ellos sí. Y tú con eso puedes hacer cosas. ¿Veis el cambio o no? El cambio es que el cliente se convierte en un cliente inversor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo ya tengo mis vídeos en Odyssey. ¿Y dónde quiero que me vean los vídeos? En Odyssey. Entonces el cliente se convierte en tu estrategia de marketing también. Esto es ZTV que hay un canal de la NASA que a mí me encanta. Pues ahí ya veis tengo 1618 tokens. en realidad Steve Wells que es una moneda que tiene valor en el mercado pero yo los puedo usar dentro de esta plataforma para comprar pues gorras merchandising y cosas. Entonces, cuanto yo más vídeos vea más tokens voy a tener. ¿Os pagan por navegar en Chrome? Brave sí te pagan y está hecho con Chrome porque Chrome es de open source. Entonces, nos pagan por ver vídeos, nos pagan por navegar, nos pagan por buscar. Un buscador que cada vez que buscas ¿os paga Google por buscar? ¿Veis el cambio o no? Y entonces, si te pagan ¿qué vas a hacer? Pues te vas a ir pasando a todo esto. Sobre todo, os cuento que mi hijo va a estar ahí dentro. Por lo tanto, mirar el cambio. Ese es lo que quiero que os llevéis. Entonces, dices, Jimmy, sí, blockchain, pero ¿qué es esto? ¿Alguien me puede decir así sencillamente que es una blockchain porque no tenemos ni tiempo ni hoy es el día? Una blockchain, mirad qué fácil es. Al final es, ¿sabéis los puzles? ¿No? Pues cada pieza de estos es como una cadena de bloques. Pero imaginemos que esto, más que una pieza de puzle, es un lugar donde un contenedor de datos, transacciones. Lo más fácil es entenderlo porque todos usamos los bancos, es que todas las transacciones que hace el banco, ¿no? Se va a esa información que vamos generando, yo te doy aquí dos no sé qué y tú me das a mí. Todo eso ahora está en unos servidores del banco. Entonces, los bloques se van llenando de información, cuando se genera, cuando esto se llena de información, claro, tiene que venir otro bloque. Pero ese bloque hay que validarlo. Alguien tiene que decir que es el bloque real y ahí están los mineros. ¿Os suenan los mineros que minan? ¿Vale? Entonces, tú tienes que conectar ese bloque que acaba de suceder con el próximo para que la cadena no se rompa y para que cuando tú vayas a investigar la cadena diga, ah, sí, después de este bloque viene este. Entonces, ese bloque de aquí tiene una parte de información que se une a esa de aquí y ahí quedan los bloques unidos. Pero realmente lo que sucede es que tú empiezas a, yo quiero enviar A a B quiere enviar dinero. ¿Vale? Esa transacción se convierte en un bloque hay un grupo de gente que tiene que validar ese bloque porque hay un consenso, nos tenemos que poner de acuerdo que ese bloque es veraz y a partir de ahí se genera el bloque, se valida y eso se distribuye y entonces no tenemos solo un banco que tiene un servidor o está alojado en un mismo sitio, está alojado en miles de sitios, la misma información. Cuando tú creas un nodo en Bitcoin tú recibes toda la información de la historia de Bitcoin. Tú tienes toda la historia de Bitcoin en esos ordenadores. ¿Qué pasa? Que si yo quiero cambiar algo pero están mil ordenadores dirán tú no es verdad tú has modificado algo. Ahora como está solo en uno ¿quién tiene el poder de decir eso es lo que es de verdad? cuando están miles si tú dices que eso no es verdad pues hay 999 que dicen que sí que es raro ¿más o menos? ¿sí? Bueno si queréis después preguntáis ¿vale? Y hay diferentes tipos de protocolos diferentes maneras de ponernos de acuerdo quién recibe la capacidad de validar un bloque. está el Proof of Work que es la prueba de trabajo que es Bitcoin Proof of Work antes era Ethereum ahora se ha pasado una prueba de participación está Cardano que también es prueba de participación y está Chia que es una blockchain sostenible que tiene otro protocolo que es el de Space and Time pero Ramón hay que hacer otro taller yo ya voy sembrando para volver como veis pues claro en una hora y media es muy complicado pero que entendamos que hay varias maneras de trabajar sobre la blockchain ¿vale? ¿qué empieza a ver? pues mirar un grupo de gente dijo es que a mí no me mola eso de que los campos de golf estén gestionados por un director y tú al final eres un pringao más que lo único que haces es pagar una cuota y no te tienen en cuenta y tal pues un grupo de gente empezaron a vender bueno empezaron no vendieron 9.090 NFTs con eso recaudaron 10,4 millones de dólares y ahora están buscando un campo de golf para comprar y lo van a gestionar sobre una cosa que son las empresas autónomas descentralizadas ¿cómo va a salir? no lo sé pero quiero que veáis cómo está cambiando la manera que se hacen las cosas a lo mejor esto es un fiasco o a lo mejor no estamos al principio YouTube nadie sabía Facebook cuando empezó nadie sabía Twitter yo tenía 700 seguidores en Twitter y me creía que era yo que sé Steve Jobs claro era el principio maneras de financiar nuevas maneras oye yo ya no hace falta que compre un piso puedo comprar tokens de un piso este hotel en Aspen que no es aquí en Villatuertas de abajo Aspen jolines 18 millones se ha abierto que podían ser como voy a vender acciones no ahora se venden tokens ¿y qué pasa con esos tokens? si yo tengo esos tokens y mañana necesito el dinero te los vendo a ti y no hay ningún problema porque el propietario de los tokens es quien recibe los beneficios no hace falta que vayamos al ¿cómo es esto? al notario hay que cambiar no es todo muy limpio mucho más sencillo sobre una blockchain queda todo registrado hay un contrato inteligente que sabe que mis tokens ya no son míos que son tuyos entonces automáticamente ese contrato inteligente le manda el dinero a él no hay nadie que tenga que hacer esa intermediación y eso es un cambio radical en la manera que tenemos ¿no? bien yo he venido a hablar de NFTs la mejor manera de explicar qué es un NFT es bueno primero que no es un NFT si yo tengo un euro y le doy un euro a Jorge y él me da el suyo al final tenemos un euro nada más como es una moneda da igual ni tiene número ni nada pero un NFT podría ser un billete de avión ¿por qué? es único ¿por qué es único? porque es un billete que vas a usar yo que sé yo mañana me voy a las nueve de Cantabria Madrid solo lo puedo usar a las nueve a no ser que lo cambie está asociado a un asiento solo puedo ir yo no puedo sentarme a nadie más encima de las rodillas cuando pase ese vuelo ya no lo puedo usar ya lo he consumido entonces un billete de avión una reserva de hotel una entrada un espectáculo me da igual es un NFT o puede ser un NFT igual que por ejemplo si cogemos esta dinámica y vamos a flipar un rato ya sabéis que me gusta flipar en el sentido de innovar en otras cosas imaginaros que en un futuro que así es verdad el día que lo veáis diréis pues tenía razón ese loco que vino es imaginaros que yo soy una línea aérea y tengo un vuelo tengo un avión que sale el próximo yo que sé dentro de tres meses y saco de los 100 asientos que tiene ese avión saco 25 hoy a 75 euros porque con eso me aseguro los costes del avión y ya cubro los costes y los vendo como NFTs y tú que sabes que en esa época después hay mucha demanda dices ostras voy a comprar 10 billetes 10 NFTs pero no son nominativos porque son NFTs entonces ella ya será el mayorista y empezará a especular y esos precios pueden subir o bajar pero ella especula como hace el mayorista bueno Ramón tú lo has hecho esto no lo de los NFTs como cuando estabas en el sector de las agencias de viajes los mayoristas compran cupos que después intentan vender y que los minoristas son los que venden pues eso quizás se acaba no es que se acaba hay un nuevo canal y cualquiera de vosotros puede especular y puedes comprar 10 billetes a 75 y si te va bien y hay mucha demanda pues va subiendo el precio y hay un marketplace que tú vendes esos NFTs y mientras no llegue el día anterior que tengas que poner quién es el que va a viajar no hay problema porque son NFTs abiertos ¿cambia o no esto el modelo turístico una vez más? ¿he dicho una tontería o tiene sentido? pero esto puede pasar con las reservas de hotel con las entradas pero dices Jimmy estás un poco flipado pero ¿qué es la reventa de un Madrid Barça por favor? ¿qué es la reventa de un Madrid Barça? lo que pasa es que te dicen que te venden un lápiz por 3.000 euros y te regalan una entrada pues esto puede pasar con todo este cambio que no nos pensemos que esto va de comprar una imagen en un JPG y que después lo venderé por el doble no va de eso ni de especular con monos que es lo que vemos en los medios hablamos de un cambio radical en todo esto y mirar lo que yo puedo hacer con un NFT vamos solo con eso me puedo pasar dos horas explicando cada una de esas cosas y dice Jimmy ¿cómo te metiste tú con esto de los NFTs? pues yo empecé con el rollo del arte no sé si sabíais que yo pinto desde hace 30 años con petróleo reciclado que recojo del mar momento publicitario Petrolar.com ¿vale? pero estaba un poco cansado ahí está mi hijo cuando era pequeño y pintábamos esas le llamábamos las personas corazón ¿no? y pintábamos todo esto dijimos con un AI que ahora ya tiene 18 y es un poquito ya más mayor dijimos vamos a convertir los personas corazón en NFTs y entonces empezamos a crear el proyecto y lo llevamos a cabo pero bueno no resultó mucho lo que me di cuenta es que para crear campañas de marketing web 3 y para hacer todo esto era muy complicado entonces dijimos hay que crear algo ¿por qué? porque además veíamos que los NFTs estaban ya en todos los sectores el mundo del vino el mundo de la moda que Mark Zuckerberg decía ya que Instagram se convertiría en un lugar de vender en un marketplace de NFTs ahora ya están de pruebas entonces decimos ostras esto viene de verdad entonces dijimos ¿y cómo lo podemos usar en el sector? y empezamos a pensar qué problemas tenía el sector no desde la tecnología sino desde una visión mucho más amplia y ahí fue cuando dijimos vamos a crear la herramienta para diseñar estrategias de marketing web 3 y empezamos a ver cómo podríamos repensar todo cómo podríamos hacerlo en temas de sostenibilidad cómo podías disminuir la masificación de los espacios cómo aumentar las ventas en el destino cómo preservar el patrimonio cultural cómo fomentar los productos locales o cómo que nuestros clientes financiaran proyectos que queremos desarrollar y cuando digo clientes no digo los que vienen de fuera de Cantabria también los que están en Cantabria porque hay que empezar a cambiarlo de el turista no es turistas ya es personas que consumen ocio y tú tienes que la pandemia nos lo ha enseñado resulta en Madrid ya un día un amigo que tiene un hotel dice tengo un hotel lleno de madrileños pero de madrileños de la capital porque había montado un branch con no sé qué con no sé cuántos y nos dimos cuenta que los que teníamos ahí al lado también eran viajeros por lo tanto es ocio turismo yo ocio tiempo de ocio y será un ocio fí g tal que mezclará el mundo físico y el mundo digital cuando yo digo fígital es que iremos de un sitio a otro y tenemos que crear cosas en ambos pero que que se complementen a ver si solo replicamos la playa del sardinero en el metaverso la vamos a jorobar para eso no lo hacemos tú que vengan aquí entonces hay que pensar muy bien qué hacemos en el metaverso pero lo del metaverso mirar esto es como un pueblo tú tienes un pueblo muy bonito pero al pueblo hay que darle vida ¿no? la feria del no sé qué la feria del no sé cuántos el concierto del no sé qué las guerras cántabras si tú no le das vida a ese pueblo por muy real que sea no va a ir ni el tato pues el metaverso será igual lo que pasa que ahora todavía estamos en crear los entornos pero claro cuando yo veo lo que has comentado tú de ese periodista que decía que en el metaverso no hay ni Dios tal ¿cuántas personas visitaban la primera web que monté yo en el 96? mi madre para enseñarle que era internet mi novia por obligación y cuatro amigos que decían este tío se ha vuelto loco a ver qué será esto es normal no podemos pedir a algo que acaba de empezar millones de personas lo que sí está pasando que cuando tú creas un concierto o como vosotros creáis una excusa algunos van y sobre todo el impacto que tienen medios porque los periodistas ¿qué quieren? Cantabria inaugura un nuevo hotel no aporta valor Cantabria no sé qué ahí el ROI del primero no es porque sea un éxito es porque genera medios Benidorm es porque generó un impacto brutal y ahora les están invitando a todos los foros a hablar del metaverso pues ya está eso es publicidad si la tuvieran que pagar ya ves lo que le cuesta entonces ¿cómo lo hacemos? ¿todo en una misma aplicación? pues sí y lo hemos hecho con Málaga y eso que os voy a explicar ahora es un es real se está desarrollando le quedan un par de meses bueno los desarrolladores dicen un par de meses yo digo que como mínimo dos y medio ¿vale? y es un NFT Management System todos hemos usado un Content Management System un Social Media Management System un Customer Relationship Manager todo al final necesitamos herramientas porque uno que está en el sector no puede saber de Blockchain de NFTs vamos es como las primeras webs se hacían con código HTML y tú no y si tenías que cambiar algo que tuviera tiempo el informático muerto estabas hasta que llegó el CMS el WordPress y ya con un cursito que me daban pues ya la manejaba pues esto es igual va a pasar exactamente lo mismo no es que va a pasar es que ya ha pasado entonces ¿de qué va todo esto? pues bueno es una aplicación por cierto no es 3.0 es 2.75 ¿vale? porque cuando lo diseñábamos dijimos tenemos que hacerlo para tontos no para tontos que sea la gente tonta es decir perdón ¿puedes borrar eso? lo tenemos que hacer fácil ¿vale? lo tenemos que hacer fácil entonces dijimos vale ¿de qué sabe la gente? y tú dices ¿tú sabes lo que es la realidad aumentada? y dicen ¿la qué? ¿tú sabes Pokémon GO? y todos ah sí Pokémon GO ¿no? que ibas capturando NFT bueno muñequitos no eran NFTs pues nosotros lo que hemos hecho es el Get Them es el Pokémon GO con NFTs la wallet es la maleta no le llamamos wallet porque la gente no sabe que es una wallet pero es una wallet con el nombre de maleta está gamificado tiene un mercado secundario para comprar vender NFTs tienes puntos y NFTs no puntos solo puntos y NFTs te da mucho más juego y yo puedo avisar a una persona oye mira la playa del sardinero está a tope pero tienes no sé dónde durante dos horas un NFT especial que te permitirá cuando vuelvas a Cantabria lo que quieras entonces yo puedo mover gente de un sitio a otro no moverla motivarla y algunos por un NFT son capaces de ir a la patacoja Pokémon GO no lo digo yo solo hay que ver lo que pasó con ese juego ¿no? después también oye las causas solidarias ¿qué hace eso? pues nada tú te registras usuario contraseña nada más es multidioma ¿cómo voy de tiempo Ramón? ¿sí? vale entonces yo tengo un perfil bueno hemos usado el perfil del director general de turismo del ayuntamiento de Mala tenemos su permiso derechos de imagen y todo porque él se ha servido como conejillo de indias y es el que está probando todo esto ¿no? pero mirad que curioso esta parte de aquí yo puedo personalizar los perfiles en este caso es un perfil de Heineken y yo puedo decir Heineken te vamos a hacer un perfil y todos los que lleven ese perfil durante 30 días recibirán un NFT para participar en la fiesta Heineken en Cantabria que vamos a traer al influencer no sé qué y 25 de esas personas que hagan eso tendrán una entrada exclusiva en la zona VIP para hacerse fotos en el muro con ese influencer ¿sí o no? si a ti te mola ese influencer llevas el marco de Heineken vamos si es Vegetta mi hijo se pone ese y lo que haga falta si tenéis hijos sabréis quién es Vegetta ¿no? entonces un menú muy sencillo muy user experience ¿vale? que haces desde la aplicación recibir notificaciones al final si tú me permites que yo te las mande me lo tienes que permitir yo te aviso de cosas que suceden oye que estás llegando al centro botín ¿tú sabes que aquí hay un NFT que te permite entrar gratis entre las 4 y las 5? ¿por qué? porque entre las 4 y las 5 no van a ir Dios entonces yo puedo fomentar que la gente vaya a esos horarios puedo como induir a la gente o lo que vosotros queráis seguro que ya le estáis dando vueltas a cómo podemos utilizar esto yo me imagino en cabarse ¿no? oye que la zona de los elefantes está saturando y porque no te vas a ver las jirafas que vas a encontrar el NFT jirafilla que es la nueva jirafa que ha quercido y te podrás hacer no sé supongo que no se pueden hacer fotos con las jirafas pero ahí al lado como si fuera un peluche ¿no? pero podrás darle zanahorias que eso sí lo he hecho yo a las jirafas a cambio de que tú dejas de masificar los elefantes y te vas a otro sitio siempre haces algo recibes algo eso es como los videojuegos está creado con la misma filosofía en este caso ¿sabéis que Málaga tiene la Copa Davis? pues oye tienes aquí volando por aquí un NFT pum laupesco y eso me da una entrada a la Copa Davis o me da un descuento además antes de descargártelo lo tienes que compartir en las redes sociales recibes algo tienes que hacer algo siempre puedo vender esos NFTs me tocó una entrada a una en el centro Pompidou de una visita con un arquitecto japonés hiper mega famoso que ha hecho una exposición pero yo ese día no estoy en Málaga y además ¿qué quieres que os diga? la arquitectura japonesa como que no me mola pero tú sí eres un fan de la arquitectura japonesa y estar con ese arquitecto sería lo más pues yo lo puedo vender ¿y qué pasa? que yo puedo recibir puntos o puedo recibir otro NFT y eso me ayuda a que yo consiga cosas que me puede ayudar a tener una mejor experiencia o crear rutas la ruta o el recorrido de museos y cultura de Málaga tengo 5 6 museos cada vez que voy a un museo me descargo un NFT y cuando haya hecho toda la ruta recibiré un NFT que me regalará algo lo que el destino quiera o puedo impulsar artistas locales artesanos locales me da igual son colecciones que pueden ser digitales o físicas de elementos porque yo quiero potenciar las las lo que es la parte de los artesanos los que hacen cosas que ya están a punto de desaparecer ¿cómo se llama esto? son artesanos pero tienen un nombre lo que hacen no manualidades que eso es del cole pero bueno es el último tío que hace no sé qué no es parto o algo así ¿no? entonces ¿cómo fomento yo esto? pues puedo crear una serie de NFTs que eso lo que hace es dar a conocer todo esto también digo mira lo que quiero hacer Málaga ¿no? quiero rehabilitar el conjunto Alcazaba Gibraltar pues yo puedo aportar aquí veis que no hay criptos es todo euros no hay criptos no existen todavía bueno cuando el destino quiera pero no existen entonces yo doy una aportación pero en vez de una aportación de alguien imaginaros que son empresas y aportan dos mil euros pues si aportas dos mil euros en la entrada del Alcazaba vamos a hacer como un muralito donde todas las empresas pondremos su logo es decir si os ocurren cosas o no o es que me tomé cinco copas de vino y si os ocurren hacer pregunto es que os permite hacer muchísimas cosas ¿no? o eso hay un nuevo NFT en el Pompidou te doy una camiseta gratis y una entrada al museo a esta hora que no hay nadie he sacado camisetas nuevas las típicas que das en las ferias pues voy a seleccionar 50 para esta acción y una cosa importante es que como sabéis todo eso tiene unas transacciones unos gas fees que se llaman ¿no? pues una parte de esas transacciones o gas fees para llamarlo de alguna manera se devuelven al propietario de la aplicación entonces la aplicación es gratis pero te genera ingresos te puede generar ingresos y diréis bueno Jimmy pero esto para eso necesitas alguien que que haya trabajado en la NASA ¿no? antes no mirar esto es lo que necesitas usuario contraseña entras tienes todo lo que es cuántas descargas hay cuántos recorridos sitios de interés los patrocinios cuántos puntos marcos de perfil NFTs es toda una visión muy sencilla después dices voy a crear un NFT muy bien del Museo Picasso ok subo el NFT le pongo un nombre donde está ubicado lo describo aquí abajo veis que pone julio miércoles 7 al 10 sábado y aquí pone horario de validez de las 7 de la tarde a las 11 de la noche si tú llegas a las 11 y un minuto pues ya no está el NFT porque es que no me interesa a partir de las 11 se peta de gente a mí me interesa antes ¿os acordáis del happy hour? ¿por qué se hacía el happy hour? para que la gente viniera antes de la hora a tope y si yo recuerdo que tenía un amigo yo soy de Menorca entonces en Ciudadela hay un puerto y el tío siempre convencía a tres mesas para que vinieran a partir de las 7 y les regalaba el vino pero claro era la primera terraza que tenía mesas llenas ¿y qué hace la gente cuando vas y veis? hostia aquí hay tres mesas y el resto está vacío yo me voy aquí entonces pues eso es lo mismo estamos aplicando conceptos que hemos usado toda la vida a nuevos entornos ¿no? o la camiseta de Málaga no tienen que ser digitales puede ser una camiseta aquí del Racing y además una ser afirmada por todos los jugadores oye yo creo que habría mucha gente que una camiseta del Racing moviera o hiciera cosas ¿no? y es lo mismo la camiseta de tal día a tal día la fecha una explicación ¿dónde? solo hay 120 unidades pues el 121 ya no tienes NFT tú no tienes que estar no, no lo hace toda la aplicación ¿no? los lugares tipo así Instagram foto texto oye nada la gente no quiere leer foto y texto y darle al me gusta y poca cosa más y que cuando le des al me gusta tú te vas a la aplicación de favoritos y tienes ahí todos tus favoritos todos organizados por ocio por fiesta por gastronomía como tú quieras y es así ¿eh? como veis no hace falta saber mucho igual con los lugares ¿no? yo cojo también oye si quiero crear una ruta de iglesias pues coloco las iglesias y después creo la ruta y ya está no tiene ningún secreto los cuestionarios yo antes de que te descargues un NFT te puedo decir oye ¿tú sabes cuál es el plato típico de Málaga? ¿sabéis cuál es? el espeto bueno ellos dicen que los que los boquerones pero bueno los que somos turistas decimos que el espeto pero la mayoría bueno aquí hay gente viajada pero la mayoría no sabe que es el espeto pero si tú antes de descargarte un NFT le dices ¿cuál es? y tú le haces ver el espeto y además le enseñas una foto si tú antes no lo sabías ¿tú vas a pedir un espeto en un restaurante? no porque no lo sabes de hecho le dirás espeto y es que el nombre tiene poco marketing pero si lo sabes ya has visto una foto ah mira lo que hace ese tío en la barca son los espetos encima tú quedas de cultureta gastronómico ¿no? ay pues vamos a probar un espeto ¿a que sí? cuando ya sabes ya eres cultureta gastronómico antes no lo sabías y de esta manera das a conocer cosas que mucha gente no que damos por hecho los que vivimos ahí de todas de la gente que va a Menorca se cree que el plato típico es la caldereta de langosta que sí pero el plato típico de verdad es oliaigu la caldereta es porque venía el rey emérito a tomársela y se hizo famosa pero vamos ¿vos creéis que los menorquinos comen langosta cada día? hombre tenemos pasta pero tampoco tanta ¿no? entonces es así ¿de acuerdo? yo creo que os estoy mareando mucho moviéndome ¿no? ahora que te veo ahí ¿no? entonces yo puedo crear ese ese cuestionario ¿vale? y bueno todo lo que es los recorridos yo lo que hago digo museos pues pongo los cinco museos me lo pone en el mapa y todo eso ¿no? los artistas pues igual pongo el artista que NFT como veis los marcos son cosas muy diríamos muy sencillas de gestionar el community manager de hoy será el NFT el NFT manager de la semana que viene es decir todos los que trabajáis en comunicación todos los que tenéis empresas de comunicación todo lo que gestionáis redes sociales tendréis que empezar a entrar en eso una vez me invitaron aquí a Santander al social media weekend se llamaba y el título de mi charla era el community manager ha muerto yo estoy hablando de seis años ya que casi me matan porque todos eran community managers pero tranquilos bienvenido el content manager el community manager es solo una pequeña parte lo importante es el contenido y como tú lo gestionas y lo creas es decir no nos cerremos solo en los medios sociales porque vendrán nuevos canales que tendréis que gestionar y si tú solo te encierras que eres community es de generar de gestionar comunidades pero esto es otro rollo entonces lo importante que es saber generar contenido saber entender cuál es el contenido y qué nuevas plataformas vienen porque si lo ves desde este punto de vista nunca va a morir porque el contenido seguirá siendo importante ahora es 2D hay algo de 3D los vídeos en 3D que estamos viendo aquí YouTube ya hace años que te permite y hay cámaras 3D pero ahora todo eso estará alojado en la parte de blockchain entonces bueno como veis las notificaciones pues yo te digo oye estás cercando estás llegando cerca del punto X por aquí podrías encontrar un NFT y entonces cuando le das el móvil a tu hijo venga hijo vete a buscarlo y el niño feliz ya no cazando pokémons sino cazando NFTs o descuentos que el papá va a usar por la noche en la cena entonces está bastante pensado para que sea divertido y yo le llamo memorabilia todos esos NFTs que tú vas adquiriendo es memorabilia es cuando antiguamente cuando ibas a un concierto te daban una entrada de papel y la gente guardaba esas entradas de papel en el álbum ahora lo tienes en tu wallet en tu aplicación ¿vosotros creéis que la gente se va a borrar esa aplicación? si tiene toda su memorabilia y todos sus descuentos no se la va a borrar por eso me dicen ¿y por qué no se la va a borrar a la gente? porque es que ahí tienes cosas que a lo mejor no tienen un valor monetario pero tienen un valor emocional como hoy una entrada del concierto de Bruce Springsteen de los años 90 pues tiene un valor emocional y algunos las compran en el rastro ¿no? de segunda mano y una cosa muy importante que he dicho al principio la sostenibilidad ¿tiene sentido que hagamos proyectos tecnológicos turísticos sin sostenibilidad? vamos si os echan a a de huello ¿no? entonces tenemos que ser muy conscientes de qué blockchain utilizamos porque todo va a ir a la blockchain eso yo estoy seguro ¿vale? y aquí me gustaría hablaros de Chia Chia es una blockchain que no conoce nadie o muy poca gente ¿alguien la conocía? ¿no? suele pasar pero ¿os suena el nombre de Bram Cohen? el el protocolo de Victorrent ¿os bajabais películas a trocitos para ya los 2000? ¿sí? que ilegales todos cuidado que tenemos aquí gente pero eso ya prescrito ahora ya ¿no? prescrito pues el creador de Victorrent del protocolo ha creado Chia y la ha creado con tres grandes objetivos que fuera segura tiene más de 150.000 nodos en todo el mundo el otro día hablando con el equipo de Chia decía hasta todavía tenemos nodos en Ucrania como diciendo si funciona ahí imaginaros ¿no? es de las más sostenible solo consume un 0,16% de lo que consume blockchain de Bitcoin aunque bueno a mí me hace gracia cuando dicen que Bitcoin no es sostenible y bueno que consume más energía sí pero me gustaría saber cuánta energía consumen todos los bancos del mundo a ver quién es más eficiente energéticamente ¿no? y sobre todo ellos han nacido con la mentalidad y con el proyecto para que cumpla con el máximo de regulaciones posibles que hay hasta hoy porque ya sabéis que Europa está regulando todo esto los NFTs todavía lo ha dejado fuera del MICA que es la nueva regulación pero algún día caerá pero bueno como estos son un rollo de puntos es como si empiezan a decir que Iberia que cuidado que haces con los avios porque eso es un problema ¿no? como veis aquí ya lo está usando el ya estoy terminando Ramón el Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica o el Banco Mundial que ha creado pues una blockchain para todo lo que son la descarbonización o aquí un listado donde la pone como la más sostenible de las otras ¿no? Ethereum también son sostenibles pero bueno Chia para mí es la que cumple la mayoría de 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 cosas que nosotros queríamos tener ¿no? y para terminar a mí me gustaría he tomado unas notas rápido dos minutos si me permites he tomado unas notas de cosas que he aprendido de de ti y y quería reflexionar sobre los metaversos ¿vale? lo primero es que le he dicho a nuestros compañeros de la Guardia Civil que ellos también tienen un trabajo ahí en el metaverso que no veas mucho ¿no? me ha Jorge ha hecho un listado de cosas digo y he contado ocho que es lo que vamos a tener es que es decir se juntan esas ocho en una misma situación la realidad aumentada la virtual el 5G la lo que es la la inteligencia artificial ¿cuál es el cambio ahora? es que todo va a ir junto no están separados ya ¿no? eh y la última reflexión es mirar nosotros nosotros teóricamente vamos a construir el metaverso ¿no? teóricamente empiezan a haber proto-metaverso pero un día Javier Martín un gran amigo mío visionario y un tío que cada vez que me reúno con él me explota la cabeza dijo mira Jimmy nosotros vamos a crear el metaverso pero ¿y si ya vivimos en uno y otros han creado este? porque si nosotros lo vamos a crear ¿quién no te dice que otro ha creado este? y nos creemos aquí que somos pues bueno que reflexionemos y estoy totalmente de acuerdo contigo que eso hay una parte humana ¿sabéis? yo en el 2014 di un taller aquí que le llamábamos eh emoción igual a inteligencia creo que era el 14 ¿no? ya soy un viejo que cuento batallitas donde hablábamos de la importancia de la inteligencia emocional y de lo humano en el sector turístico y eso son dos cosas que no nos tenemos que olvidar vosotros que tenéis el poder de ejecutar las cosas no perdamos esa visión también y me ha encantado que alguien del mundo de la tecnología también hiciera tanta referencia yo no conocía al consejero pero me ha estado fascinado no digo enamorado porque eso sonaría muy raro pero cuando ha empezado a hablar digo este señor está en otro nivel está en otro metaverso por eso os digo que cuidado con los metaversos porque a lo mejor estamos en uno ya ¿no? y nada más muchísimas gracias ha sido un placer intentar compartir durante este tiempo la experiencia que estoy teniendo gracias muchísimas gracias Jimín aplausos gracias Gracias.